Todos tenemos una hermana insoportable, pero... ¿Tú que dejó un laboratorio profesional en su propia casa? Ya regresamos. El recuento de Dexter indicas que las pruebas de Dexter... ¡En Dexter's Land! ¡Cartoon cartoons! En instantes... Las chicas superpoderosas, seguido por Coraje, el perro cobarde. Estamos aquí para aprender a controlar nuestro enojo. Vamos a personificar. Yo seré tú, y tú serás una chica superpoderosa. Hola, burbuja. Hola, señor mojoco. Siento un poco de hostilidad. ¿Qué te pasa? Hoy ya no entiendo, yo encuentro esto. Le piden permiso a mojoco. No, a mojoco le da parte de las ganancias. No, la chica se llama todo. Calma. Quisiera ver que tan calmado estás tú cuando destruya el mundo. Analicemos esta situación. Mojo es apurioso a causa de un llame. Y ahora quiere destruir el mundo. Me parece razonable. Me parece razonable. ¿Quién más quiere destruir el mundo? Estamos aquí para continuar. ¡Es el universo! No, las emociones, el enojo. Pongamos todo ese enojo en una bolita. Y eso va a intentar. Les hagas el sueño. ¡No, las emociones, el enojo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!